Esa, quita el año, dos, dos, tres, tres A ver esa forma, a ver cómo baila, dice, va y tú Tequila, quiere tequila Tequila, quiere tequila Tequila, quiere tequila Tequila, quiere tequila Para tu mano, que es lo que yo digo A los gigantes ya me abandonó Las alegores que casa el sol El que ya volvió ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! Tequila, quiere tequila Tequila, quiere tequila Tequila, quiere tequila Tequila, quiere tequila Para tu mano, que es lo que yo le voy Para olvidar que ya me abandonó Las alegores que casa el sol Tequila, quiere tequila Con el mar, con el hielo y mucho limón, para evitar que ya me abandó. Playa de Moria, Tieta Sansón, te guilando limón. ¡Sí, señor! ¡Vamos, ahí está! Fuertes aplausos. Playa de Moria, Tieta Sansón.